dos semanas ya la coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y se entregó el convenio de coalición en tiempo y forma, para los 300 distritos federales y para las 32 senadurías de mayoría. Cuando se entrega un convenio de coalición, necesariamente como participan varios partidos, le tenemos que entregar al INE una lista con los 300 distritos y las 32 fórmulas al Senado, hombre y mujer, para cada entidad federativa, con un sigla lado. ¿Qué quiere decir el siglado? ¿De qué partido va a emanar el candidato o candidata en cada uno de los distritos y cada entidad federativa? Pero ¿cómo sabemos a qué partido va a pertenecer el candidato? Si nosotros, en lugar de repartir cuotas, el gran acuerdo del PT, del Verde y de Morena, es el Plan C, es decir, lograr la mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. ¿Cómo le hacemos para garantizar esa mayoría? Teniendo a los mejores candidatos y candidatas. ¿Cómo encontramos a los mejores candidatos y candidatas? ¿Cómo funciona en Morena? A través de las encuestas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos encuestando para el Senado y para la Cámara de Diputados. El PT y el Verde nos proporcionan sus perfiles, sus nombres y todos van a la encuesta. Entonces, hasta que tengamos los candidatos y candidatas, hasta que tengamos los resultados de las encuestas, entonces podremos saber el siglado final. Los siglados presentados en los convenios de coalición ante el INE y que han circulado por todo el país, son siglados preliminares. Quiero que nuestros simpatizantes, que nuestros militantes, que los compañeros del PT, que los compañeros del Verde tengan esa claridad, el siglado final lo va a determinar el partido al que pertenezca el candidato o candidata que resulte de las encuestas. Ya que terminemos de hacer las encuestas… La Cámara de Diputados